hubo un pequeño error en el juego no sé qué pasó no sé qué pero qué mentira es lo que ha pasado aquí qué mentira y nos vemos en un momento porque no sé qué ha pasado no tengo idea de qué habrá pasado en todo esto alguien que me explique qué pasó no entiendo nada estaba en todos contra todos es lo único que recuerdo nada se me voy a la partida y yo no me confío ya de acá voy a buscar a otra por favor y grabando juego y hasta mi ríper está que mira para cualquier lado bueno tiene esa cosa en la cabeza bueno es un robot pero muy feo voy a usar el 5 sí 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 porque usamos la guadaña me falta de bloquear estos dos que el que más quiere es éste el destripado también lo quiero en la cocina este espectre igual pero porque no encuentra la partida estoy cambiando como no es normal encontrar una partida de ésta no 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 tampoco hay extremo 7 por ciento 78 principales buscar y destruir a ver encontrame algo no no me voy a encontrar nada derrotar por el equipo en que todo el mundo juega pero como mi blaze mi servidor es tan malo no me encuentran ni una sola partida te odio servidor eres malo 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 ya te dije malo pero que más quieres que quieres que haga para que encuentre una partida que quieres que vea mi vesper listo la estoy viendo a ver camuflaje tengo esto que quieres que le ponga este 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 o este y dime me lo voy a poner púrpura porque se me da la gana bueno no la púrpura no la voy a poner voy a poner este voy a poner este pero es que no encuentra no encuentra voy a cambiar el sniper un ratito quiero ver la webin no 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 oh my god pero no yo le dejo esto ahí 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 te quedas quieta a ver ahora a ver ahora saben que vamos a hacer les voy a mostrar la vesper en partida personalizada que ya estoy usando este especialista porque acá se usa cualquier cosa yo voy a ponerme el psicopsi voy a crear la clase que estoy usando muchas armas mira por ejemplo esta es que yo pruebo cada arma antes de subir el video y miren lo que tengo acá ya esto es lo que tengo y configuración de partida estándar si este modo de juego solo por equipo editar reglas no quiero que hayan 5 en cada equipo profesional si listo listo si no me deja jugar multijugador pues juego partida personalizada que me importa la vida pero no 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 me voy a suicidar obviamente aunque va a ser un poco corto para que no se no haga tantas partes por este video así que yo voy a decidir cuando termina la partida o si y si reviento muy rápido ya pues genial aunque primera vez que voy a probar psicopsis psicosis a ver a ver a ver a ver a ver a ver Vamos ¿Cómo que dos contra dos? No sé qué he puesto No, no sé ¿Cómo? Yo no entiendo ¿En serio he puesto esto? ¿Qué importa? Vamos a jugar Anda Ojo que He puesto esto para mostrarme También mejor la arma Mira que me cae el chico Va a durar bastante Pero más emocionante Y a los dos Mataron a mi compañero No, te escaparás ¿Qué? Toma Psicopsis ¡Lol! ¡Tiego Rodas! ¡Tiego Rodas! Que me encanta Me encanta este personaje ¡Vamos! Creo que si ellos matan a alguien Se me acabó ¡Vamos! He visto un... He visto una hormiga ahí ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué me hablas? Oye ¿Por qué te lanzas? ¡No! 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 ¡Me mataron! No sé cómo me mataron ¡Vamos! ¡Pollitos! ¡Vamos! ¿Dónde están? Pregunto y me pasa Vale, por lo menos Si podemos usar la bestia Quédense en el edificio ¡Ahí estoy yo! ¡Pero! 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 ¡Este sí está! ¡No! ¡Ah! ¡Perdón gente! Es que... Hubo una interrupción Por mi hermano ¡Listo! ¡Clones! ¡Ataquen! No, no quiero que se desaparezcan No desaparezcan No, no, no ¡No! ¡No! ¡Pero! ¿Dónde están? Ya vi una... Ya vi una rata Ya vi un... ¡Un pericote! ¡No le doy! A ver, tú corre ¡No! ¡Matará nada! ¡Pero se acabó! ¡Tiene más precisión! ¡Sí! ¡Ya tiene más precisión! ¡Tiene esta arma! ¡Ratones! ¡Soy malo! Creo que jugando Porque estoy haciendo el tonto Y hubiera puesto más personas ¡No! ¡Un cadáver! ¡Vamos! ¡A rescatar el cuerpo! ¡Ahí está! ¡Dónde están! ¿Qué? ¡No lo he... ¿Y dónde está el otro? Yo tengo balas Y solo tengo esto ¡Dale! ¡Dale! ¡Quién le tiene una bazooka! ¡Que se recordará en mi primer video! ¡Hice el mango con la bazooka! ¡Pero nada! ¡Me da igual! ¡Yo mismo! ¡Se me van a salir los ojos De ver lo que mis ojos ven! ¡Vaya! ¿Qué frase no, Tiago? ¡Ver lo que mis ojos ven! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dónde están! ¡Te quiero reventar! ¡Dale! ¿Dónde está el que me mató? ¡Está atrás! ¡No! ¡Es que mi compañero! ¿Cómo se los mata, no? ¡Hijo! ¡Me! ¡Ya me cansé! ¡Ya me hartaron! ¡Los voy a matar! ¡Y sin piedad! ¡Dale! ¿Quién viene ahora? ¡Dale! ¡Ven! ¡Ven, sabandista! ¡Mis clones me van a ayudar! ¡Ha muerto un compañero! ¿Se suicidó o qué? ¡Tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¿Qué hago? ¿Recién te das cuenta que eres bruto? Pues sí Bueno, en realidad no Pero no veo a nadie Voy a bugear Voy a bugear la mirilla Voy a hacer que mire Dónde están mis contrincantes No, en serio ¿Dónde están? Cometí horrores Bueno, solo voy a explicar esta arma Ya vieron cómo va Dispara re rápido Tiene pocas balas Que es lo único malo Vaya, parece que sí tiene buena precisión Al parecer de todo Ya saben cómo va ¡Esperen! Terminamos el video con esto ¿Dónde está? ¡No veo nada! No está Bueno, se escapó Y bueno, hasta que el video de hoy Espero que les haya gustado No sé dónde se metió el otro Se desapareció de la noche a la mañana Y bueno, chao ¡Esperen! ¡Sí! ¡No!